Con motivo del debate de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, a través de la consolidación de la cooperación entre las Naciones Unidas, las organizaciones y los mecanismos regionales, el presidente argelino Abdelmejid Tebun, en su calidad de coordinador de la Unión Africana para la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento, pronunció un discurso que se distribuyó como documento oficial del Consejo de Seguridad para que sirviera de referencia durante el debate. El presidente Tebun recordó que en los años 90, Argelia pudo hacer frente y derrotar al terrorismo en ausencia casi total del apoyo material o moral que se esperaba de la comunidad internacional, subrayando que Argelia prosigue hoy, con el mismo espíritu, sus esfuerzos para apoyar a sus países hermanos tanto de su vecinda inmediata como a nivel continental en su lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, guiada en ello por su experiencia, ciertamente amarga pero exitosa. El presidente enumeró las numerosas iniciativas de Argelia, entre las que destacan la elaboración de un nuevo plan de acción de la Unión Africana en el ámbito de la lucha antiterrorista, la activación del Fondo Africano de lucha contra el terrorismo, el establecimiento de una lista africana de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas, así como la aplicación de la orden de detención africana. Precisando que Argelia sigue apoyando a las agencias y mecanismos africanos especializados en este ámbito. El presidente Abdelmejid Tebun señaló que África se enfrenta a una amenaza global que no reconoce fronteras y que no está vinculada a ninguna religión, raza o nacionalidad en un contexto mundial marcado por una agitación, invitando a los socios internacionales a trabajar en el marco de las Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos africanos contra el terrorismo.